Hola chicos, ¿qué tal? Nos estamos reuniendo para ver el tema signo lingüístico. Bien, es un tema de gramática. El signo lingüístico. ¿A qué vamos a llamar nosotros signo lingüístico? Llamamos signo lingüístico a la unidad asociativa, que se encuentra en el cerebro de cada hablante, que consiste en la unión tanto del concepto, que viene a ser el significado, como de la imagen acústica, el significante. Es decir, es una representación de sonidos comunes a todos los hablantes. Estos sonidos se van a asociar al concepto que cada quien tiene. Bien, ¿cuáles son las características del signo lingüístico? Tenemos como primera característica que es biplánico. ¿Por qué se llama biplánico? Porque está conformado por dos elementos, el significado y el significante. ¿Qué es significado? Significado es el concepto, es esa imagen que se nos viene a nuestra mente cada vez que nos pronuncian algo. Por ejemplo, si me pronuncian la palabra perro, ¿cuál es el significado que se me viene a la mente de un animalito, que tiene cuatro patas, que tiene un hocico, dos orejas, que ladra? Esa imagen es lo que yo llamo significado y se encuentra dentro del plano del contenido o fondo. En cambio, el significante es aquella imagen acústica o cadena hablada o escrita o escrita que se identifica con el significado. Es decir, es esa palabrita, el conjunto de fonemas que me mencionan al decirme un determinado término. Bien, aquí ustedes, en su hojita, van a tener un esquema. ¿Qué van a hacer en ese esquema? Van a tener que completarlo. Aquí ya les dan el significante. ¿Qué es sol? ¿Qué irá aquí? Tienen que poner. Bien, esto que ustedes van a dibujar aquí es lo que se conoce como significado. Es esa imagen que yo asocio a esa palabrita que me mencionan. Y cómo se llama esto, que es el segundo elemento del signo lingüístico, lo colocan aquí. Y van a tener ustedes su esquema de por qué es biplánico. Otra característica que tenemos del signo lingüístico. Ahora vamos a agrandar esto para que puedan observar. Otra característica es que el signo lingüístico es doblemente articulado. ¿Qué quiere decir que es doblemente articulado? Que está formado por monemas y por fonemas. Aquí llamamos monemas a las unidades mínimas del significado. Es decir, aquellos lexemas y morfemas por los que está formada una determinada palabra. Lexema, trabajan, que es la raíz o palabra principal, parte principal de una palabra. Y an, que viene a ser mi morfema. Bien, a eso es lo que llamamos monemas. Cada una. Las palabritas, cada una de aquellas unidades por las que está formada mi palabra. Y fonema. ¿Por qué fonema? Porque tiene que ver también con el sonido. Y fonema es la unidad mínima fonológica. Bien, es el sonido. Los fonemas siempre se van a caracterizar porque se representan a través de barritas. Es decir, aquí tenemos el fonema T, R, A, B, A, J, A, N. Cada palabra siempre va a presentar un fonema determinado. Viene a ser el sonido de cada una de las letritas por las que está formada una palabra. Bien, hasta el momento va quedando claro. Arbitrario. ¿Por qué el signo lingüístico es arbitrario? Porque no hay una relación natural entre significado y significante, sino que es producto de una convención social. Es decir, que ya un grupo de personas hace muchísimos años han tenido en cuenta qué significado colocarle a un determinado significante. No ha sido que cada uno de nosotros lo ha inventado, sino que ha sido producto de una convención social. Bien. Mutable. ¿Por qué es mutable? Porque sufre variaciones a través del tiempo. La lengua por sí misma ya ha sufrido variaciones. En el latín, nuestra lengua, recordemos que el castellano es una lengua romance. Es decir, es la unión con el latín. También con alguna otra lengua. Entonces, esa lengua ha tenido variaciones. Tenemos un ejemplo, la palabra amica. Palabra amica actualmente significa amiga. Pero en un determinado periodo no se decía amica, sino que más bien el fonema G era reemplazado por el fonema K. Es decir, por la letrita C. Por lo tanto, se decía amica. Con el paso del tiempo, es que en nuestro español se transformó el fonema K por el fonema G. Y ya no decimos amica, sino amiga. Bien. Así como es mutable, el signo lingüístico también es inmutable. ¿Por qué? Porque permanece en el tiempo. Es decir, el significado que nos dan, o el significado que le dan a un determinado significante no va a variar. Bien. No va a variar, no va a cambiarse porque yo decida o porque ustedes decidan. Sino que esa palabrita ya está. Es decir, tenemos la palabra aquí en el ejemplo, tenemos el dibujo caballo. Nosotros sabemos que ante este, esta imagen, lo que se nos viene a la mente, nos dicen caballos, se nos viene a la mente esta imagen, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos decir o mencionar a esta imagen por otro nombre solamente porque se nos ocurre. No podemos decir que esto se llama fair. No podemos decir que esta palabrita se llama de repente car. No, ¿por qué? Porque ya la palabra producto de un convenio o de una convención social es que se llama caballo. Entonces, no podemos cambiar nosotros porque lo queremos o porque se nos dé la gana de hacerlo. Cada significante ya está determinado para una, valga la redundancia para un significado. Bien. Y por último tenemos que es lineal. ¿Por qué es lineal? Porque una palabra va a presentar un fonema tras otro. No todos van a estar de manera aglomerada porque si no, no entenderíamos la palabra. Bien. Por ejemplo, pera. Para pera, para nosotros poder decir la palabra pera, primero vamos a mencionar el fonema e, el fonema e, el fonema ere y el fonema a. Pera. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Nosotros en nuestra fichita, ustedes en su fichita van a tener una serie de ejercicios. En el primer ejercicio ustedes van a completar este esquema. Bien. ¿Cuál es significante? ¿Cuál es significado? ¿Cuál pertenece al plano del contenido? ¿Cuál pertenece al plano de la expresión? En el segundo ejercicio van a escribir el significante. ¿Qué quiere decir? El concepto. ¿Cómo se le llama la ocupación que ejerce habitualmente una persona a cambio de un salario? La respuesta que tienen en mente la van completando. Y así sucesivamente con las tres posteriores. En el ejercicio número tres, ustedes van a elegir tres sustantivos cualquiera. De repente, niño, casa y carro. Un ejemplo. ¿Y qué van a hacer ustedes en su cuaderno? Van a crear un ejemplo con cada uno, pero donde se encuentren las tres primeras características del signo lingüístico. En el biplánico, doblemente articulado y arbitrario. En el biplánico, ustedes van a dibujar, van a hacer su esquemita. Este esquemita del signo lingüístico lo van a hacer. Bien. Y allí me van a señalar cuál es el significante y cuál es el significado. Para señalar que es doblemente articulado, ¿qué es lo que van a hacer? Escribir el exceme morfema de la palabra, del sustantivo que ustedes han elegido. Y separarlo a través de barritas, que vienen a ser los fonemas. Bien. Y por último, para señalar que es arbitrario, van a colocar cómo se escribe esa palabra que ustedes han elegido en inglés, en francés, en chino o en el idioma que ustedes decidan. Pero tienen que ser unos tres o cuatro idiomas máximo. Para que puedan mostrar ustedes la arbitrariedad de un determinado signo lingüístico. Bien. ¿Cuándo tienen que presentarlo? Aquí está la fecha, la hora, el correo por el medio del cual se va a presentar. Y ya saben que cualquier duda o pregunta, mis días de atención son los miércoles y jueves. Bien. Espero les haya quedado claro. Es un tema muy corto, muy sencillo. Y nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! ¡Gracias!